Música 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 Llevo tus labios en la mañana El cielo ahora cae Tempestas Mucho dolor no has cansado Ahora sufrirás las consecuencias Has dicho tu amor Nuestro dueño agitación De tu alegración Mi cabeza está allá No va a apreciar Saber que el mundo Tanto volverá Por su alegración Una vez que el mundo Quedan la system Vamos a ver Tanto y no Tanto y no Tu callas Tu habla No En pasto No Y escucho tu amor, centro de mi habitación Y escucho este amor, por la apreciación De saber lo que no de pronto verás Es solo una ilusión